Música Yo estoy en ARC, en la plataforma ARC, un poco manejando a nivel país todo lo que es nuestra propuesta de monitoreo de insectos pero bueno, la idea es un poco empezar a aportar información y generar predicción de los datos que nos puedan servir como alertas para tempranas, obviamente, con la idea de hacer más eficiente y más eficaces el uso de nuestros insecticidas para que puedan mostrar su máximo esplendor Principalmente nosotros trabajamos con nuestros distribuidores que son, bueno, desde los más premium, son aquellos distribuidores que más nos aportan al negocio y que ellos lo que nos hacen es buscar los productores que sí estén interesados en la tecnología que sean productores tecnológicos, que les gusten todos los nuevos avances todas las cosas nuevas que se vengan, con la idea de que ellos sean parte de esto La verdad es que últimamente venimos viendo que, a pesar de estas condiciones venimos viendo muy buenas respuestas por parte de los fungicidas y estuvimos dando nuestra conferencia sobre Onzúa nuestra última carboxamida lanzada al mercado para el cultivo de soja y maní y bueno, comentando un poco las vivencias de estos últimos años donde pudimos mostrar varios ensayos y varios datos donde vemos realmente una respuesta a la aplicación de fungicidas más allá de que las condiciones quizás no sean las más predisponentes o las que uno tiene a priori como las mejores condiciones para el desarrollo de enfermedades y a nuestra persona, pero la pequeña jornada de la aplicación フ begini platinum 4 这么 0 3 7 9 11 13 16